Música Y en esta ocasión estamos con quien? Con el maestro, con el ingeniero, con el doctor del equipo de audio, mi amigo Bumper, como estamos? Que te parece si platicamos un poco sobre su amplificación? Cuando vamos empezando compramos miles de aparatos. Y en la tienda nos dicen, no llévate este amplificador, te aguanta para cuatro bocinas y van a romper. Y lo compras con la ilusión de que tus sonidos se escuchen. Que una bocina para cambiarla no necesita que se vuele. Este es un Drive Black, un PA2. Estas dos bocinas, si yo las conecto en paralelo, de cinco oms de cada una, deben de salir dos y medio. Y en la tienda nos dicen, no llévate este amplificador, te aguanta para cuatro bocinas y van a romper y van a hacer. Y lo compras con la ilusión de que tus sonidos se escuchen. Cuando llegaron decíamos, ya llegó el doctor, ahí están los pacientes. Así es como llega Richard TV, mis amigos, a una instalación, a una prueba de audio, sonido Leviatán. Y en esta ocasión estamos con quién? Con el maestro, con el ingeniero, con el doctor del equipo de audio. Mi amigo Bomber, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, mi Richard? Un buen día. Díganles el nombre de su comunidad, mi estimado, y su nombre de ustedes. El pueblo de San Juan de Peucurco estaba de México. Sonido Leviatán. Y aquí los compañeros, aquí con el Inge, que va a hacer unas pruebas, no sé qué cosa va a hacer, ¿no? La vez pasada ya había yo venido Richard con ellos. Entonces, les puse en fase su equipo. Les recomendé que le metieran driver a sus medios agudos. El espectro del audio es grave, medio y agudo. Yo antes de ser sonidero, yo sonizaba grupos. Me tocó usar, ¿cómo se llama? Realmente balas. Pero los sonideros usan balas, incluso sustituyen los drivers por balas. No es malo, porque se ajustan. O sea, de acuerdo a cómo ellos trabajan, les da resultado. Pero de repente, para una definición más adecuada, le faltan los drivers. ¿Qué te parece si platicamos un poquito del Yorby? Ya que sabemos que a muchos compañeros sonideros les gusta mucho este cajón. A todos los sonideros les gusta un grave presente. Muy presente. Yo cuando andaba sonorizando grupos, no veía yo cajones, como les llaman, de rebote. Yo manejaba puros graves frontales. El grave frontal es aquel que tiene sus bocinas. ¿Las ves ahí? Este no. Este cajón, Yorby, tiene la bocina. Lástima que ahorita está tapado. Pero la bocina viene aquí, se tapa. Y por medio del pabellón, se supone que tiene un grave sonidero. Yo le llamo el grave sonidor. Todos los cajones con pabellón, o de rebote, como le llaman, tienen un grave más profundo. Este es Yorby. Hay otros modelos. Y este pabellón manda un grave más profundo. Yo pienso que de los primeros cajones de rebote, uno de los más famosos fue el famoso L36 de Servin Vega. Que fue el icono de todos estos hijos de diseños de Bafle. Lo que te reafirmo es que es un cajón de rebote, como le llaman, por el pabellón que tiene. Tiene la bocina acá y el pabellón es este. Por eso le llaman de rebote. ¿Qué te parece? Vamos a ver los medios. Vente para acá, mi bumper. Aquí sonido Leviatán. Ahí está toda la banda de sonido Leviatán. Parece sonido de rock and roll por las imágenes grandotas. Tocan de todo. Te digo, un bafle tipo Apogee. Este yo le veo una cara de Apogee. En aquel tiempo, el primer grupo que yo le vi cajones Apogee fue cuando Bronco. En ese tiempo, la historia más o menos es así. Cuando empezaron a haber eventos masivos, como se llama aquí en México, el padre de los eventos masivos a nivel popular fue Rigotovar. En base a Rigotovar, antes de Rigotovar, no había masivos. Pero Rigotovar fue un fenómeno musical. Y en base a Rigotovar empezaron a hacer eventos masivos. Yo como sonorizador de grupos, los primeros masivos de 5 mil hasta 20 mil gentes que me tocó hacer fue las giras de rock en tu idioma. Que fue cuando yo llegué aquí al distrito. Cuando me invitaron, yo llegué en abril del 1987. Nosotros hicimos los masivos, todas las giras de rock en tu idioma se hicieron con equipos hechizos, bafles hechizos. Pero los componentes eran JBL, porque JBL decían que era una bocina dura para la música rock and roll. Luego vino un sistema, por aquellos tiempos, Televisa tenía un sistema que se llamaba Mayor Song, el MCL3, como más baladistas de calidad. Y de ahí surgió Bronco con su Apogee. Eran los tres sistemas que se manejaban. Y el Jorvil, de las primeras referencias, me decían que era un sistema alemán. Yo en el ambiente sonidero a los que yo les vi, fue a los hermanos Cano, creo son. Si no me equivoco. Disco Móvil, Canadá. En paz es casi uno de ellos, gente linda, los canales Cano. A mí me tocó alternar con ellos en aquel tiempo, ya andando con el fantasma, en el Balneario Olímpico, un evento que organizó mi querido Gerardo Chavarría, Perla Antillana. Mmm, hermano, bella persona, yo lo adoro a mi Perla Antillana. Fíjate todo lo que más les recuerdo. Algo muy importante para todos los que están viendo Mi Bumper, tú eres una persona que compartes tus conocimientos y en esta ocasión nos vas a explicar algo más allá sobre cómo conectar las bocinas. Las bocinas, mi querido Richard, estas bocinas nominalmente dicen que son de 8 ohms. Acá dice que son de 8 ohms, ¿no? Muchas veces, para que uno mida el ohmaje correcto de las bocinas, necesita uno un multímetro. Ahí ya puedo medir los ohms. Este es un multímetro más o menos. Vamos a medir negativo, es 5.3. Haz de cuenta que no son de 5.3, a lo que vamos. Estas dos bocinas, si yo las conecto en paralelo, de 5 ohms cada una, deben de salir 2.5. Puedo usar este. Paralelo es cuando conectas las dos bocinas, el negativo y aquí el negativo. Lo conectas con el cable positivo. Por regla, el cable negro va en negro y el rojo en el rojo, ¿no? En paralelo es positivo con positivo y negativo con negativo. El multímetro, te das cuenta conectándole, ¿cuántos ohms me da? Baja de 5, baja a 2.5, 2.5. Se divide. Haz de cuenta, si vienen a 8 ohms, divide a 4. Dijimos que por razones del teste, me dio 5. Y ya cuando las conectas a 2, te baja a 2.5. La otra conexión es la conexión en serie. Tú vienes, el amplificador, y en serie tú conectas el positivo al positivo. Y el negativo no lo conectas directo aquí. Y el positivo conectas tú aquí a esta bocina. Ok. Y para cerrar el ciclo positivo de acá, lo conectas con el negativo de este. Ahí estamos. Ya que los conectaste aquí, cuando tienes una conexión en paralelo, si tienes 8 ohms, se divide a 4. O si tienes 5 ohms, se divide a 2.5. Se duplica el homeaje. En lugar de bajarse, sube a 10. ¿Ya viste? Sí, se duplica el homeaje. Conectando tus 2 bocinas en serie, el homeaje nominal se duplica. Y conectándolos en paralelo, el homeaje nominal se divide. Son las 2 formas de conectar las bocinas. Una bocina BNC de 1200W. Que vean las especificaciones de la bocina. Y un modelo de un amplificador que me pidieron a mí si podía uno. Hay que deduzcan y que me digan cómo conectarían esa bocina. De acuerdo a cómo le digan, nosotros les damos también la opción que nosotros creemos que puede resultar. Y mi bumper de en serie y paralelo, ¿cuál es la que a ti recomiendas más? De acuerdo a la amplificación, la necesidad. Por ejemplo, cuando no hay mucha lana, hay amplificadores. Como el QSC, también en esta hoja de especificaciones. Que indica que la bocina trabaja nominalmente a 8 ohms. Y lo mínimo que puede trabajar a 6.2 ohms. Las compañías de audio, cuando yo trabajé en el MES Music. Eso lo veíamos nosotros por medio de un aparato que se llama osciloscopio. En el osciloscopio tú mandas un tono y ahí ves el rendimiento de la bocina. Por medio de un osciloscopio lo puedes hacer. También en esta hoja de especificaciones te indica que la bocina trabaja nominalmente a 8 ohms. Y lo mínimo que puede trabajar a 6.2 ohms. Lo que quiere decir una cosa que nunca también se ha comentado. Y que la gente no sabe. Que una bocina, para cambiarla, no necesita que se vuele. Comenten ustedes qué tal les parece la explicación que nos está dando nuestro gran amigo Bumper. Porque estamos viendo y detrás de nosotros vean cómo están trabajando. Jajajaja, ¿cómo están tanto? Que ya me lo terminen de acomodar las cosas. Continuamos. Bumper, ¿vamos a enseñarles la forma correcta de enredar? Un cable. A ver. Ok. Ahí están, mi Richard. Derecha, izquierda. 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 Derecha. ¿Y esto para qué sirve, mi Richard? Para que tú agarres tu cable y lo quieras desenredar. Y nunca se te enreda. ¿Viste? La manera más fácil, mis amigos, de enredar un cable. Un cable. Consejos del buen Bumper. Ahí estamos para servir. Bueno. Este es un RAG PA2, de los más actuales. Modelo más reciente. Los equipos también, cuando tú tienes tu equipo, los debes de trabajar de la perdida una vez a la semana, aunque no trabajes. Hay una cosa también muy grave que la gente, cuando compran los aparatos, los aparatos, vienen con unas bolsitas que se llaman sal sílica. ¿La sal sílica para qué viene? Para la humedad. Y cuando los compran, no tienen sal sílica. La sal sílica siempre debe de acompañar, pero nosotros no tenemos esa cultura. Los componentes que tienen, se mueran por humedad. Ah, no, pues, huejo. Sigo con mi querido Montoya. Sonido Esperanza. Su drive rack, igual PA2, se costó 6200. El amplificador. Tiene un amplificador CS. Acá dice 20 mil de Backstage. Tiene un Cooper, un Silver Line. Tiene los famosos Pro 40. Este lo va a poner para las balas y este para los drivers que ya le va a poner azul. Acá, ahorita, va a ser curioso, mi querido. Aquí, ¿cuál usas para graves? Lo que pasa es que es amplificación, ingeniero. Bueno, aquí retomando un poquito la entrevista que tiene usted con Richard. Como todos los sonideros sabemos, vamos empezando. Y cuando vamos empezando, pues, compramos miles de aparatos. La realidad. Los sonideros hacemos es, vamos empezando, nos ofrecen un amplificador, lo compramos. Luego nos ofrecen otra marca, lo volvemos a comprar. Y muchas veces vamos a República del Salvador y en República del Salvador nos acercamos a una tienda. Y en las tiendas nos dicen, no, llévate este amplificador, te aguanta para cuatro bocinas. Y van a romper y van a hacer. Y lo compras con la ilusión de que tu sonido se escuche. Y muchas veces, la verdad, lo que buscan las tiendas, pues, es vender, ¿no? Claramente, está en lo cierto. Esos amplificadores los tenemos de reserva, ¿por qué? Porque fueron con los que empezamos. Ahorita, lo que nos va a ayudar el ingeniero es que parte de esa amplificación la utilicemos para complementar lo que nos hace falta. Por ejemplo, un par de trompetas que vamos a implementar que, pues, nos han gustado, ¿no? Como ustedes pueden ver, ya vieron, este, ya tenemos dos módulos de bafles tipo Yorby. Este, como todos saben, también son cajas hechas. Aquí en México son hechizas, pues, uno no tiene para, para comprar equipos totalmente nuevos, ¿no? Totalmente de línea. Pues, esto pasa, ¿por qué? Porque cuando uno va empezando con el ambiente sonidero, pues, uno va comprando infinidad de cosas que, al final de cuentas, aquí las almacenamos. Pero, bueno, pues, así es esto. Que muchas veces traemos a infinidad también de ingenieros que, pues, te vienen, te conectan y te dicen, ya está, órale, trabaja. Pero ni siquiera se dan ese tiempo que tiene el ingeniero Bumper de explicar no siquiera cómo se enreda un cable, porque hasta eso nos explicó. Hasta en eso tiene su ciencia, el cómo se enreda un cable. Le agradecemos infinitamente al ingeniero que nos comparte sus conocimientos y nos ayuda a cada vez ignorar menos. Uno de nuestros eslogans principales, pues, es que somos el más aferrado, porque tanto mi papá como mi hermano como yo somos de un carácter que, híjole, nadie nos quiere. Pues, ¿quién sabe? Para mí son pandas dulces, ya lo viste. Porque de sueños nunca se acaba. Y de eso vive, ¿no? Así es. De los sueños se vive. Ya viste. Pues, para eso, vean, mis amigos, lo que hace nuestro amigo Bumper llegando a estos lugares compartiendo su conocimiento. Y ya lo sabes, lo volvemos a comentar. Si tú quieres que Bumper asista y Richard TV vayamos a conocer tu sonido y Bumper vaya y les enseñe todos sus conocimientos, vamos a hacerlo. Así es que dejamos teléfonos, información y, pues, mi Bumper viene para acá, mi amigo. De verdad, yo te agradezco mucho que ahorita vas a seguir viendo el video y que, pues, hayas invitado a Bumper y, pues, afortunadamente Richard está aquí. Esta es su casa, Richard. El ingeniero también, saben, con todo el gusto del mundo. Lo recibimos aquí. Un poquito, se lo ponemos a sus órdenes también. La gente que nos quiera contratar, les agradeceríamos mucho. Cuando llegaron, decíamos, ya llegó el doctor. Ahí están los pacientes. Ya ahorita los va a atender y los va a dejar finitos. Primero Dios, primero Dios, Richard. Hasta acá estamos, Richard, todavía. En esta vez se nos comenten y seguimos con Richard TV. Mi Bumper, ¿qué te parece si platicamos un poco sobre su amplificación? Ellos aquí tienen, mi Richard, un ecualizador Beringer. La vez pasada platiqué con el pirata que Beringer no me gusta mucho a mí. Leí que dijo un camarada, ¿cómo no le gusta Beringer si Beringer es alemán? Me he cansado de decirles que la Biblia del audio se escribió en 1953 en Alemania. Bueno, por ejemplo, Brook Siren hizo ecualizadores y bueno, pero lo mejor de Brook Siren para mí son los procesadores. Ahora ya me gusta más porque a Beringer la compró Midas. Hay unas mezcladoras muy famosas ahorita que son las Midas 32. Las Midas 32 son hechas en base al hardware que tenían las Beringer X32. Este es un ecualizador Beringer. Luego este es un BB. El BB es un excitador de frecuencia. La mayoría de los sonideros lo traen para los graves, para que sus graves dispersen más. Esta es la entrada del canal 1 y esta es la entrada del canal 2. Este es el corte. Como es a dos vías estéreo, este es el único corte que tiene para las dos vías. Esta es la ganancia del grave y esta es la ganancia del agudo. Ganancia del grave. Acá te lo especificas más. High output y low output. Acá low output y high output en estéreo. Y por lo regular, cuando tú trabajas a dos vías, nada más tienes que hacer el corte del grave. Pueden preguntar, oye Bomber, el espectro del audio es grave, medio y agudo. Si es cierto, haz de cuenta, tú tienes allá el grave. Y si arriba le ponemos un medio agudo que tenga dos bocinas y un agudo, el cajón del agudo tuviera un crossover pasivo. Donde nada más le metas una señal y ya suena el medio y el agudo, ya lo subirías, la salida la pondrías el grave. Y del agudo, la meterías ya nada más cajón, con el crossover pasivo ya sonaría la bocina de medio y el driver. Como el crossover pasivo ya tiene el proceso del rango medio agudo, ya nada más te faltaría definir un poquito el del grave. Entonces vendrías y harías tu corte aquí. Los del grave son Jorbir. El Jorbir la mayoría de fabricantes hechizos, yo nunca voy a ser sincero, nunca me he metido a sus especificaciones de fábrica. Pero todos los carnales que han fabricado, que conozco muchos carníos que fabrican el Jorbir, hechizos. Entonces todos a mí me han recomendado cortar en 100. Ya a partir de ahí, ya cuando suena, quieres un grave más profundo y eso también es para todos los carnales que quieren cortar. Por ejemplo, del Jorbir estamos poniendo aquí en 100. El corte de un grave, cuando tú ya estás cortando tu caja, entre más bajes el corte, es más grave todavía. El low high se usa a dos vías y a tres vías nosotros queremos el low mid. Si es este mismo equipo, se le vamos a dejar el mismo grave, grave medio en 100. Si son las bocinas, por lo regular, un equipo normal, que sea medio agudo, bocinas de 12 y un drivercito, el corte se lo puedes hacer en 1200, desde 1200. ¡Suscríbete al canal!